Una gran mañana de verano Y se ríen los rayos del sol Llevas un milagro en las manos Vas feliz cantando esta canción Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Si te animas pides tres deseos Si tus sueños se hacen realidad Sé amable y ve a compartirlos Eres un amigo de verdad Gracias por ver el video